¿Santa? Esto comienza en navidad, el día en que se supone Santa debe dejar los regalos El padre deja galletas y leche y le dice a su hija que no debe comer, que eso es para Santa Ella dice que solo quiere una, pero él menciona que si San Nicolás no come, no dejará regalos Pero ella alega que Santa parece un cerdo y que debería dejar de tragar, que le dé zanahorias Él le menciona que su mamá la tiene muy apoyada y le dice que cuando esté con él, lo respete y la lleva a dormir Dos horas más tarde, sale la malcriada niña de la habitación Se topa con quien parece ser papá noel, pero su traje está sucio y ensangrentado Pregunta que si de verdad es él, esto tiene muy mala pinta Ella va a tomar la funda en la que cree que están los regalos, pero Se la traga frente al padre Se desmaya y le pone un carbón en la boca con el nombre de la hija Tiempo después estamos en navidad en la casa de otra familia Vemos galletas y leches para noel, sale de la habitación una mocosa que escucha ruidos y se da cuenta que Santa está ahí Se pone feliz y va a saludarlo Pero él no es como lo imaginó y se repite la historia Su hermana mayor despierta por los gritos Has flipado eh Pero cuando está a punto de comérsela se levantan los padres Veo un carbón con la inicial del nombre de la hermana como si se lo hubiese comido porque se portó mal Como le hizo a la otra mocosa, aparentemente se come a las que se portan mal, según creo Seis años más tarde ya es un adolescente que habla a un grupo de adultos para atrapar al engendro Su grupo está constituido por la china, el negro y el rubio que también es gordo A eso le llamo yo inclusión, casi Falta una ciega y un sordo Santa sigue comiendo niños o Walter como ella lo llama Quiere detenerlo para vengar a su hermana y para que deje de chingar niños Ya que cada navidad comen más y más niños Pero el grupo de mocosos no parece estarle prestando atención El negro dice que como es posible que alguien confunda eso con Santa Claus Cuando ni siquiera Santa es real La amarilla menciona que su historia suena muy fantasiosa Y que no parece muy creíble lo del Santa que come niños Ella procede a ignorar a la amarilla y al negro porque claramente se cree superior Y explica que el bicho tiene un patrón de ataque Muestra una decoración navideña y dice que eso es importante para él Que eso lo fortalece y no perderemos el tiempo preguntándonos como ella sabe eso El plan es simple, el bicho come niños aparece en su casa porque si Y ellos lo van a esperar con un plan que no nos explican pero que suponemos tienen Los cuatro esperan y escuchan que alguien toca la puerta Esta mocosa blanca se queja de no ser invitada a lo que ella piensa que es una fiesta No Se la come y ella nos deja ver sus grandes dotes actorales Ya me estoy poniendo nervioso Entra a la casa a comerse a estos pendejitos Le entrega la cinta a la hermana que está incrustada en lo que parece un pedazo de mojón Dejando claro que él recuerda perfectamente que ella fue la mocosa que no le dio tiempo a comerse Pero lo someten con demasiada facilidad Y ella metafóricamente se lo despacha Con la bola de cristal que tiene la imagen de ella y de la hermana Simbolizando así que al diablo se lo despacha a golpes La vaina es que celebran el asesinato a sangre fría del engendro Y después hacen lo que haríamos todos con un cadáver demoníaco en la sala Comer galletas y tomar leche mientras se burlan del difunto engendro Pero Aquí vamos de nuevo Suscríbanse Denle like Hagan un comentario Tú sabes porque A seguir enseña gente ¡Suscríbanse! ¡Vamos!